Bueno, buenos días. Mari Boya, ya le conocéis, ya ha estado más veces aquí en el canal de Twitch. Es uno de los dos talentos generacionales de la provincia de Lleida. El otro se está hablando, así que es un gran momento para nosotros. Es verdad, es así. Mari ya lo sabe. Y va a ser uno de los pilotos españoles que va a estar en Fórmula 3 el año que viene. Y que, bueno, ha estado probando en la pretemporada. Fue en Bahrain, ¿verdad? De Fórmula 3 también. Sí, sí, sí. Hemos estado ya la semana anterior, tres días. Ya la primera toma de contacto con el equipo, circuito y todo. La verdad que todo muy nuevo para mí. Pero bueno, con muchas ganas de afrontar esta nueva experiencia y de ver cómo será. Bueno, vienes de rodar en Bahrain, donde está siendo la Fórmula 1 ahora. Ahora te pregunto por tu temporada y por tu libro, Mari. Pero acaba de ocurrir una cosa que nos hemos quedado todos muy exaltados. Porque nos han contado desde el Pado, que están Antonio Lobato y Cristóbal Rosalén. No sé si tú has podido escuchar la información sobre Aston Martin. Que parece que el año pasado acabaron séptimo y que dicen que este año no solo va a estar cuarto, sino que va a estar incluso luchando con Ferrari o con Mercedes. Tú como piloto, ¿eso lo ves posible? ¿Te imaginas que un equipo de Fórmula 1 gane casi un segundo de un año a otro? ¿O te parece que, bueno, en pretemporada se dicen muchas cosas? No sé. Es muy complicado opinar cuando no se está tan dentro desde ese mundo. Al final ellos sabrán lo que trabajan, lo que dejan de trabajar. Por mi parte, mucha ilusión por seguir a Fernando Alonso, la verdad que la hay. Y si es verdad que va a poder luchar con Ferrari y Mercedes, será todo un orgullo verlo. Y sí, sí, nos orgullece mucho a los pilotos españoles. Genial. También le queremos preguntar por esto a Facu Regalia. Facu, no sé si nos escuchas. Escucho, escucho. Ahí está. Bueno, no te vemos, sin embargo. Sí, estoy teniendo problemas. Disculpen con la cámara, pero si no le importa... Sin problema. Dale, dale. Si puedes conectar la cámara, genial. Así te vemos. Facu Regalia, que ya sabéis, es ex piloto que también estuvo en Fórmula 3, compitiendo con Daniel Kiviad, con la GP3 en aquella época, con Carlos Zayn. Y ahora está dirigiendo como coach también una empresa que se llama Road to Success, que tiene varios pilotos, entre los cuales Mari Boya, y por eso queríamos tenerles a ambos. Porque, Mari, has estado... Cuarta temporada vas a arrancar ahora de monoplazas. Estuviste en la Fórmula 4, un par de años de Fórmula Regional. Ahora te estuviste probando en la Fórmula de Medio Oriente, pero el salto real de tu trayectoria llega ahora, en 2023, dentro de un mes, con el arranque de la FIA F3. ¿Cómo te sientes? Bueno, como tú has dicho, es el salto más grande dentro de mi carrera deportiva. Con mucha ilusión, hay mucho trabajo detrás, el cual no me importa hacer, porque estoy haciendo lo que más me gusta, que es pilotar y trabajar para mejorar. Sí, es un salto enorme. Mi sueño es llegar a la Fórmula 1 y tenerlos tan de cerca. La verdad que son cosas muy especiales, que dentro de poco ya podré hablar y contar de ello, porque hasta ahora no tengo la experiencia. Pero a primer plano me llama un montón y tengo muchísimas ganas ya de empezar el viaje a Bahrein y de trabajar con el equipo y ver cómo va la primera carrera. El F3, ¿qué tal, María? ¿Hay mucha diferencia entre el Freca, Fórmula 4, físicamente, en cuanto a conducción? Físicamente te diría que es incluso más duro el Freca, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. Y sobre todo el cambio más grande que he notado son los frenos. Los frenos en el Freca prácticamente no puedes hacer ningún bar de presión cuando en el Fórmula 3 te exigen poner una buena cantidad de presión. Y luego también el cambio de aerodinámica que hay. Pensar que llegas más rápido a una curva, puedes frenar más tarde en esa curva y puedes pasarla más rápido, pues es un cambio de chip que hay que hacer y que con el poco tiempo que hay, pues es complicado, pero bueno, con la ayuda del simulador y etcétera, se consigue. Mari, el calendario de Fórmula 3 es un desastre. Lo han ido empeorando porque este año vais a Australia, que yo me imagino que te hará mucha ilusión, pero en cuanto a presupuesto es un poco desastre. ¿A ti te mola lo de ir a Australia o lo ves también un poco innecesario? A ver, son circuitos, no dejan de ser circuitos, pero como experiencia yo creo que está bien. Veremos cómo se da, no lo conozco el circuito, sí que lo he hecho en el simulador, pero veremos cómo se da. Luego también en Mónaco, eso ya llama más la atención y también tengo cierta experiencia en ese circuito. Claro, en Mónaco la tenemos pendiente porque Mari, bueno, ahora en abril vas a cumplir 19, todavía tiene 18 años, y cuando fuiste a Mónaco por primera vez justo habías cumplido 17 y ahí tuvimos una entrevista y hablamos, a ver si te metías en el casino y demás. A ver si me puedo pasar por Mónaco, tenemos pendiente ir al casino tú y yo. Bueno, ahora ya tengo la edad para poder entrar, pero bueno. Durante el fin de carrera es mejor que no, ¿verdad? No, 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 durante el fin de carrera es más concentrada. Ya va a subir un poco la lotería. Bueno, chicos, para la gente en el chat, quien no lo sepa, estamos enhorabuena en cuanto a número de pilotos hispanohablantes para la Fórmula 3 porque en el mismo equipo MP que va a estar Mari, también va a estar el argentino Franco Colapinto que está vinculado al equipo Williams, va a estar en Hightech Sebastián Montoya, piloto colombiano, va a estar Pepe Martí con Campos, por ejemplo, va a estar Alex García con Jensen, el mexicano. Tenemos un montón de pilotos hispanohablantes. ¿Entre vosotros os lleváis, Mari, o en el PADO no hay muchos amigos ya desde la Fórmula 3? Sí, la verdad que tenemos muy buena relación entre todos. Con Franco igual era el que no había tratado más, pero ahora como lo tengo de compañero de equipo estamos prácticamente todo el día juntos. Y bueno, con Sebas ya lo conozco desde este año anterior de la Freca e incluso del karting muchos años atrás y también tenemos una buena relación. Y luego, claro, con los pilotos españoles desde que empezamos desde el karting, pues siempre tenemos buena relación. Eh, Facu, ¿nos escuchas? Sí, sí, escucho, escucho. No tenemos la cámara, pero estamos también conectando con Facu y Regalia. Estoy intentando solucionarlo, eh. Disculpen, pero... No, ningún problema. Si no conectamos con audio, sin más. Déjame que te haga una pregunta a vos, Facu, como coach de Mari y tantos otros pilotos con Route to Success. Justo está al lado de Franco Colapinto este año y que Franco se acaba de anunciar que va a fichar por la academia de Williams. ¿Te parece fundamental para el progreso de un piloto y para la aspiración, como decía Mari, de llegar a Fórmula 1 el hecho de estar vinculado a una academia de un equipo de Fórmula 1 o se puede llegar a Fórmula 1 hoy en día sin estar vinculado con ningún equipo? Bueno, es un plus que todavía no lo veo quizás del todo 100% necesario cuando estás en instancias todavía de CF3. Sí que quizás ya cuando vas a dar el salto a F2 lo veo más, bueno, más común en algún pilotos y en líneas generales sí que dependiendo de cómo se va planteando tu futuro y el proyecto a largo plazo, sí que, bueno, en mi caso, por ejemplo, aquel año de la GP3 no estaba vinculado a un A10. En ese momento me vinculé a partir del paso a GP2 justamente, pero que suele ser un poco el camino a seguir. Es verdad que los equipos de Fórmula 1 han cambiado mucho la filosofía en comparación a hace 5, 6, 7 años porque están realmente queriendo vincular a jóvenes talentos desde pronta edad, incluso desde el propio karting y de ahí en adelante pues que ya estén vinculados y siguiendo sus siguientes pasos en su carrera deportiva vinculado al equipo de Fórmula 1 como para, yo creo que han empezado a hacer un trabajo un poco más intenso en el sentido de ir buscando talentos a, como te digo, a más pronta edad en comparación al pasado y eso se está viendo en varios casos. Es verdad que es un poco la parte, esa sería la parte positiva en algunos ejemplos pero también la parte negativa en otros tantos porque los frustran a muy pronta edad también mucha presión encima y por eso pues también hay que dar los pasos de forma inteligente y tomar las decisiones en el momento que toca porque obviamente cada junior team tiene su filosofía, su política y su forma de gestionar cada uno de los atletas que forman parte del equipo de Fórmula 1 y por eso pues hoy por hoy obviamente el más exigente deportivo, solamente hablando diría que Red Bull si no estás fuera, entonces es un poco, pero que por otro lado que, o sea, no es que sea algo negativo ni mucho menos, su política ha sido siempre así, no han cambiado pero siguen dando oportunidades a muchísimos pilotos eso lo vemos hoy por hoy en F2, creo que el año pasado hubo seis pilotos de Red Bull creo que este año van a haber otros seis o siete, o sea, es una barbaridad el apoyo que realmente están dando y hasta en algunos casos sorprende las oportunidades que siguen dando en algunos casos en concreto como podría decir Jack Crawford que han dado muchísimas oportunidades y sigue siendo parte del Red Bull Junior Team pero bueno, es lo que te digo, después Mercedes sigue otra filosofía totalmente distinta y ves cómo están aposando a talentos desde el karting, Ferrari que va también cada vez metiéndose con más fuerza con todo el Junior Team, pero es lo que te digo, llega en el momento que tiene que llegar esto es algo que nosotros desde la compañía lo intentamos también gestionar de la manera correcta y no forzar la situación porque cuando lo forzas es cuando pueden venir los problemas claro, la cuestión es no precipitarse, pero queda claro lo que dijiste, que la idea es vincularse a partir de Fórmula 2 este año que va a debutar Mari en Fórmula 3, supongo que también está a uno o dos años vista ahí te podemos ver, Facu, pero en vertical, si pudieras ponerlo en horizontal a ver, espera ahí está, fantástico, muchas gracias bueno, lo que decía, que la idea es vincular, supongo, a Mari a partir de Fórmula 2 y todo sigue su camino en uno o dos años vista pero hoy en día, ¿ya tuvieron alguna oferta de algún equipo de Fórmula 1 que quería vincular a Mari? estamos en contacto, sí, no puedo dar nombres pero estamos en contacto con dos estructuras en concreto la realidad es que Mari viene de pasar un año muy complicado en el 2022, lamentablemente que por eso ha venido también a haber hecho este campeonato asiático en el Middle East para un poco sacar las dudas que algunos habían tenido durante el año pasado en lo que respecta a Mari yo creo que ha sacado, bueno, de un golpe en un solo mes las dudas que a lo mejor se habían plantado cierto tipo de personas y a partir de ahí, pues, afrontar con cero presión realmente, eso ya lo hemos hablado con Mari mucha expectativa a nivel interna, nosotros, porque sabemos el talento de Mari y por tanto pueda dar ciertas sorpresas durante la temporada pues confiamos mucho en él y no deja de ser su primer año en FIF3 que por supuesto no es fácil va a estar dentro de una estructura fuerte que es lo bueno, va a tener buenos compañeros de equipo que también es muy positivo y a partir de ahí iremos viendo o sea, realmente es un poco ir carrera a carrera y ver cómo se va desarrollando el año y por consiguiente y en paralelo nosotros seguiremos avanzando y trabajando esas posibles charlas de lo que se pueda llegar a acordar a futuro para su carrera Buenos días, Facu justo por eso te quería preguntar tienes aquí a Mari entra este año en una categoría como la F3 que era la GP3 que tú conoces muy bien por los buenísimos resultados que tuviste supongo que habéis hablado mucho pero si nos puedes dar un poco de esa charla de coach en directo ¿qué le dices a Mari antes de su primera temporada en esta categoría? Aunque lo vean así muy bonito por cámara tiene mucho carácter entonces ya de por sí el carácter y lo pasional que es hay que casi que es en lo que más tenemos que nosotros como equipo de trabajo focalizarnos porque conductivamente está a muy buen nivel más en su caso en concreto bueno, el trabajar más desde lo metal quizás que le pasa a muchísimos pilotos incluso diría que a mí en el pasado y es en donde más nos focalizamos porque realmente esta categoría y ya estas instancias F3, F2 todo es la quali todo es la quali realmente o sea, la clasificación es el 90% del fin de semana ya a estas alturas un piloto experimentado como María Perla de lo joven que es sabe cómo gestionar las gomas la degradación la constancia en carrera eso realmente no preocupa a cierto punto salvo algunos otros casos que llegan a F3 pero con mucha menos experiencia y quizás tienen que poner más el foco en carrera pero después de dos años de la freca o sea, el tema gestión de carreras a María lo tiene controlado claro, o sea María Quieras o no pues ha hecho F4 Española que terminó su campeón hizo dos años intensos en freca ha hecho ahora también este campeonato que por supuesto le ha venido muy bien ha demostrado justamente en carrera ser muy fuerte liderando una carrera sin cometer un solo fallo gestionando muy bien las gomas y donde más se ha trabajado incluso en este propio campeonato que acabamos de terminar es en quali o sea, se ha puesto el foco siempre ahí y se seguirá poniendo ahí porque realmente están en el top 10 durante todo el año es el objetivo nuestro o sea, el objetivo nuestro de este año es estar constantemente en el top 10 que por tanto te beneficie del reverse grid de la inversión de parrilla para la carrera el sábado la primera la sprint y estés siempre ahí porque realmente para pelear un campeonato o para pelear por el top 5 tenés que estar durante todo el año top 5 top 10 y mostrando esa constancia no chocando terminando carreras puntuando entonces la clave es esa y por eso nosotros a día de hoy todo pasa por prepararlo a Mari en su performance clasificación y poder sacar el máximo del neumático nuevo en ese momento Bueno Mari para estar vinculado con un equipo de Fórmula 1 ahora que vas a estar con el pado con Alonso y Carlos mételes ahí la pollita sobre todo Alonso que es el equipo de Stone Martin que antes era Racing Point que antes era Force India que es al que estuvo vinculado Facu todo cuaja Ojalá 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 la verdad Sí, sí No sé si tienes trato con Alonso y con Sainz o no os habéis encontrado en algún circuito Gracias a Facu justo antes de la quali de Mónaco del año pasado bueno pude tener una pequeña charla con Charles y con Carlos y con Fernando Alonso que es desde pequeño mi ídolo máximo pero mucho no nunca he tenido ningún trato con él y de hecho tuve la oportunidad de irle a pedir una foto en el GP de Barcelona pero a primera soy muy cortado y sé lo que se vive como piloto si te vienen a molestar o algo y me dio corte irle a yo que sé a pedirle una foto o simplemente una pequeña charla ¿no? Y bueno espero que este año tendré más oportunidades y poderlo conocer en persona Bueno lo que nos han dicho Jorge siempre que hablamos con pilotos o de las W Series o de Formula 3 o Formula 2 es que Formula 1 le gusta estar bastante lejos no sé de los otros paddock es que es otro paddock además es otro paddock diferente separado tienen ahí un poquito separado creo que tendrás que ir a buscar lo conocerá lo conocerá necesitamos la foto igual necesitamos la foto para cuando cuando tú lo jubiles dentro de unos cuantos años en Formula 1 y demás tener el antes y el después sabes que eso siempre mola ojalá pasa que ya me ha cogido un poco grande si le hubiera podido hacer una foto más pequeña en el casting o algo que no sea ideal mientras no te dejes mucha barba está todo bien si ese es el problema no hay bueno la temporada de Formula 3 arranca ahora con el primer fin de semana de marzo en Bahrein la semana que viene y el objetivo lo tenemos claro entonces no Mario lo que ha dicho Facu intentar clasificar en el top 10 o lo más cerca del top 10 posible y a partir de ahí es que son solo 10 clasificaciones por año pero ya desde la primera el objetivo es ese supongo si bueno hay un trabajo hay mucho trabajo detrás y como piloto es imposible hacerte en la cabeza que tienes que ir a hacer top 10 como todo piloto sabe que haces un trabajo para llegar a lo más alto y mi primer siempre mi primera expectativa es ir a ganar luego hay que ser realistas sé que es mi primer año es mi primera carrera mi primera vez con este equipo en esta categoría bueno hay que ver cómo va todo y luego sí que igual buscar una una expectativa más real digamos pero sí hay que ver cómo va la primera carrera está claro que un top 10 después de tener la parrilla invertida es un gran resultado porque te da oportunidades de sumar grandes puntos en las dos carreras y sí sí como primera carrera no lo veo mal pero siempre en la cabeza tenemos como todos los pilotos la hambre y la ansia esta de ganar que nos puede claro el tema es que el formato de la forma 3 es un poquito un desastre y solo tenéis media hora de entrenamientos antes de salir a clasificar es un poquito a la locura y por eso lo de empezar al principio del año ya desde la primera carrera sobre todo en un calendario tan corto solo 10 clasificaciones es súper importante y es algo Facu que me recuerda a la situación que vivimos con Carlos Sainz el año pasado en Ferrari porque en 2021 es verdad que le ganó a Leclerc pero como empezó mal la temporada 2022 ya nunca pudo remontar y ahora justo vamos a tener una entrevista con Carlos en un par de horas y todo lo que nos está llegando desde el paddock es que ya puede empezar bien y eso es lo que te permite pelear incluso una temporada mucho más larga como de 23 carreras vos competiste con Carlos vos le ganaste a Carlos en la GP3 aquel año que estuvieron juntos también te daba esa sensación o es una cosa que fue mejorando Carlos Sainz a lo largo de los años Bueno, no yo creo que fue más una consecuencia y una coincidencia que otra cosa yo creo que a ver ahora Carlos está mucho más instalado dentro de Ferrari y claramente empieza con otra mentalidad la temporada y yo creo que ha demostrado en Qualys sobre todo la verdad que eso yo creo que es un step él a título personal que ha dado importante estar tan bien a una vuelta el año pasado muchas veces incluso superándolo a Charles yo creo que incluso su materia pendiente quizás sería más en carrera que quizás este año pueda a lo mejor dar ese step y estar realmente al mismo nivel que Charles durante la temporada y por tanto tener mucha más constancia y por tanto pues va a ser más en paralelo durante el año a nivel campeonato y los dos justamente para mí es una dupla si no es la mejor del paddock pues seguramente una de las más porque eso a Ferrari justamente lo va a ayudar mucho y sobre todo ahora también con la semana llegada de lo que va a ser porque eso va a ayudar mucho deportivamente y en la organización interna del equipo a que en líneas generales todo todo el conjunto sea mucho más fuerte y por tanto espero puedan estar realmente en la pelea con Red Bull y veremos Mercedes Va a estar muy interesante la verdad ahora dentro de un par de horas se viene Carlos Sáenz aquí a nuestro canal chicos así que tendremos la entrevista Muy bien Bueno, tu empresa la tenés ahí en el pecho vemos la RS Road to Success el camino al éxito que redunda sobre su nombre cada año te veo con más pilotos con más proyectos ya están siendo muy exitosos contanos un poquito cómo plantean 2023 Bueno, sí la verdad estamos muy contentos cada año vamos a más no tenemos realmente un techo un límite nosotros con el equipo de trabajo bueno, mi mano derecha que hoy por hoy es Isabel Abel Roch que es el encargado del área física en conjunto bueno, con Dani Juncadella y Lucas Auer que están y son parte de lo que es la toma de decisiones en el área de management pues realmente estamos siempre bueno, conformando un equipo de trabajo muy bueno trabajando muchísimo realmente y a día de hoy pues te puedo decir que está bueno, yo a título personal trabajando full time 100% para la compañía desde hace ya 5 años y siempre intentando por supuesto desde lo personal mantenerme en forma para poder estar también ayudando a todos los pilotos desde lo que es el simulador la parte física bueno, etcétera para ganarles no me mientas para ganarles también físicamente no, no bueno por supuesto bueno, justamente para cómo he estado con Mari que es con el que más pique a veces tenemos pero ¿quién gana? pero la duda la verdad es que la verdad es que lo bueno es que en el simulador intentamos sacar siempre lo mejor de cada uno y después comparar y después y yo poder mostrarle a Mari lo que quiero que en algunos casos en concreto pueda hacer eso es una de las armas principales por así decirlo nuestras o a la hora de poder asumirlo a preparar X circuito pero sí o sea en líneas generales pues es clave para nosotros y luego en líneas generales pues hablando de la alineación actual dentro de la compañía pues sí estamos la verdad en una muy buena posición con dos pilotos en el Road to Indie en Estados Unidos diez pilotos en lo que respecta a Europa entre prototipos GTs y fórmulas de lo que es Fórmula 4 hasta Fórmula 2 así que en ese sentido muy contentos dando un paso más en un nuevo año y sin sin llegar al punto donde quizás nos pueda saturar la situación la verdad que tenemos el sentido muy bien controlar la situación y estamos muy bien organizados internamente para que todos y cada uno de nuestros atletas estén muy bien atendidos y y con los servicios que 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 cada uno bueno cuenta para para la temporada así que en ese sentido muy contentos y ganas de empezar un nuevo año Muchos éxitos para este año tanto para Road to Success como para para Mar y Boya que por si no lo saben en los paddles se conoce como la boyaneta hay que subirse a la boyaneta pero